La recién nombrada presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Local, Delfina Guzmán, señaló que se analizará a detalle el presupuesto para la entidad, pues el recorte es de 27 mil millones de pesos en comparación con el presupuesto de este año. Y agregó que a pesar del recorte en el presupuesto, Oaxaca es una entidad afortunada por contar con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, nuestro Oaxaca es afortunado porque tiene mucho respaldo y mucho recurso de parte del presidente de la República, de parte del gobierno federal y eso a nosotros nos da mucho gusto, mucha gente con los programas, muchos caminos que se están pavimentando, el corredor interhazánico que se está realizando, las carreteras al Istmo y a la costa, entonces hay mucho por hacer aquí en Oaxaca, mucho trabajo y sabemos que esto va a continuar de esta forma. Cuando se le cuestionó sobre el monto del recorte, la legisladora lo desconoció, pues señaló que dicho recorte es de 78 mil millones de pesos, cuando en realidad es de 27 mil millones de pesos. Sí la hay, sí la hay y es importante, pero también no se va a quedar descobijado lo que tiene que atenderse como es la salud prioritariamente. Hablando como de 78 mil millones y bueno, es una reducción muy importante, pero tiene que ver, tenemos que lograr que lo que es prioritario para Oaxaca, así se continuó. Estamos justo en el momento que se entregó ayer el paquete fiscal y ahí vamos a trabajar, se va a analizar y pronto podremos decirles, informarles al pueblo de Oaxaca qué es lo que se puede resignar, qué es lo que se pretende para este próximo año. Sabemos que es un año con mucha austeridad, pero con la intención de que el pueblo de Oaxaca tenga lo que necesita. Cabe mencionar que en la sesión de este miércoles, la legisladora rindió protesta como presidenta de la Junta de Coordinación Política en este último año de la legislatura local, luego de haber presentado su nombramiento en la sesión de la Diputación Permanente el pasado 11 de noviembre. Con información de Mario Romero para Tegus Televisión, Jorge Acevedo.